El Noreste en Tiempos de Juárez y Vidaurri Con controvertido que es lo que es Santiago Vidaurri Vamos a conocer toda su historia y hablar de Benito Juárez y de Maximiliano también Cada uno de los historiadores son expertos en este tema Y vamos a aprender todos como club de lectura Con las lecturas que han sido seleccionadas en la biblioteca del museo Este ciclo es abierto a todo público, es gratuito Pero de cupo limitado, por lo que les invitamos a que se inscriban Antes del 7 de febrero en la biblioteca del museo Hablando al 2033 9898 extensión 115 O pueden escribir al correo electrónico bm1 arroba tresmuseos punto com Los esperamos, muchas gracias 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 Gracias